De mañana De mañana Esa es la pregunta del tema central Vamos a ver que ustedes opinan con relación a la pederastía A lo interno de la iglesia católica Y que ha llevado a muchos padres a estar sentados en el banquillo O algunos padres a estar sentados en el banquillo Los acusados Y también El hecho de que este sacerdote haya sido condenado Lo que indica que se le probó Más allá de dudas razonables Que cometió el hecho Mira, un informe que se presenta para enero del 2018 Para de enero, diciembre de 2018 El año pasado Se registraron 1,290 casos de abusos sexuales 2,004 casos de seducción de menores de edad Y 308 casos de incesto Estos son los que se denuncian Estos son los que salen O los que llegan A la procuraduría Ahora Otra, la cifra negra Como le llaman La cifra negra del crimen Esa parece más alta Sí Cuando se trata de una institución religiosa Cuando se trata de una iglesia como la católica Donde hay miles y miles de cristianos Se entiende que es la más grande En nuestro país hay una cantidad enorme de dominicanos Que tienen O que su fe es de la religión católica O sea, con multa maíz Todavía creo que sigue siendo la principal religión Me parece que lo es Ahora bien Cuando como padres ponemos en la mano Le cedemos la confianza Le entregamos a nuestros hijos A quienes dirigen la iglesia A quienes entendemos que lo van a orientar Que los van a educar Que los van a llevar por el camino del bien Que lo van a llevar a resaltar Y a creer más en lo que tiene que ver Con ese fortalecimiento de lo que es la fe Y que esta entrega Esta confianza es dañada Es corrompida Por estos pensamientos de sacerdotes Que no son todos Pero hay muchos de ellos Que lo hemos visto Que son los que se destapan Que usted tiene a una persona Que está abusando de su niño Que está abusando de su niña Que está cometiendo un acto tan vil Como es la pederastía Como es usted tocar a un niño Como es usted seducirlo Como es usted ir a esa parte Más íntima, avergonzante, bochornosa Esto es terrible La causa Lo que le produce a un niño Que es abusado sexualmente Que es abusado por ese guía Que se supone que es O que debe de ser el rol De un sacerdote ¿Qué pasa con ese jovencito? Con ese adolescente ¿Qué pasa con la familia afectada? ¿Cuál es el rol pasivo Que ha asumido la iglesia? ¿Cuál es el rol de las autoridades? O sea, ¿cómo debemos de hacerlo? Lo que nosotros debemos de plantear Desde acá Para que de alguna forma Se vaya erradicando Que en las iglesias Haya un colador Que haya una mayor indagación Cuando van O sea, porque es un proceso De formación religiosa Desde niños que se van formando Y formando Hasta que llegan a ser sacerdotes Y demás O sea, ¿cómo limpiar? ¿O cómo medir? ¿O cómo hacer? Que quienes están en las iglesias No cometan O que en su mente De alguna forma Quienes los supervisan Quienes los dirigen Detecten Que esa persona Ese joven Ese monaguillo Y ese sacerdote ya Sea un posible Pederasta O sea, ¿cómo hacerlo? Lo que pasa es que La iglesia católica Niega la condición humana ¿Cómo así? Sí, niega la condición humana ¿Cuál es el predicamento De la propia religión Con relación A la relación Hombre-mujer? Crecer y multiplicar O sea, ahí comienza todo Y no hay otra manera De crecer y multiplicarse Que no sea teniendo sexo Pero entonces Teniendo relación Espérate Espérate Pero hay otra cosa Pásame el café Corre, ven Que te estás muy caliente Te tengo que estar muy caliente Pásame el café Mira Oye lo que Oye lo que Oye lo que dice Lo que dice acá El sacerdote es célibe Porque Cristo Sumo pontífice Y sacerdote eterno Según el orden De Melquiseded Fue célibe Y el sacerdote ministerial Es participación Del sacerdocio De Cristo Eso quiere decir Si Jesucristo Fue célibe Que no es tanto Porque hay una teoría Que dice Que María Magdalena Era la amante De Jesús Y es una teoría Que ha sido Muy socorrida En los últimos tiempos E incluso Se plantea Que en la Santa Cena Que pintó Da Vinci Hay un Décimo tercer Apóstol Que no es un Décimo tercer apóstol Es María Magdalena La que está Exacto Es una décima tercera Ay Dios Entonces Realmente Yo le voy a decir Una cosa Que enseña el catecismo Que enseña el catecismo De la iglesia católica Lo que El catecismo Es Las Digamos La adoctrinación El adoctrinamiento Que hace A los A los menores A los chiquitos Que hace la iglesia Que es Que es el matrimonio Es un sacramento Para la iglesia O sea Que dice Que dice el catecismo Que hombre y mujer Crean una especie De sociedad Para poder vivir Porque la iglesia Católica No quiere Que sus sacerdotes Se casen La razón real Dicen algunos Es porque La iglesia católica Es propietaria De todos sus bienes Y los sacerdotes No tienen bienes propios Y esos bienes Y esos bienes Pudieran ser En algún momento Heredados Por Y disfrutados Por una mujer Y por un paquete De muchachitos Que tienen Eso es La iglesia Para evitar Estos problemas Un problema Un problema económico No es otro problema Porque el propio Sacramento cristiano Todo lo que Todo lo que la iglesia Preconiza a través De las escrituras Es precisamente eso Que un hombre Y una mujer Hagan su vida juntos Y no fue el creador Que le buscó a Eva A Adán Porque lo vio solo Entonces Yo estoy de acuerdo ahí Óyeme Óyeme A mí Que no me venga Ningún padre A decirme A mí Ningún cura Que me venga A decir a mí Cómo se cría un muchacho Porque óyeme Yo tengo cinco Yo sé Yo sí sé Cómo se crían Ellos no Porque no han tenido Ningún Y cuando lo tienen Lo sueltan a su suerte Entonces por ejemplo En el caso Del mandato de Dios Sería como la constitución Si lo están violando Lo están violando Abajo Con ley ¿Sabes lo que le dice A lo que habla mucho De derecho siempre Ese es un leyista Pero es un leyista No pero que verá Si la concepción Por ejemplo Del ser humano Es multiplicarse Tú tienes razón Y hacer su familia Entonces Lo de abajo Algunas religiones La están violando Tú sabes Y por eso es Que quizás En algunos aspectos La religión católica Ha ido decreciendo Y ahí está El informe Del barómetro De América Latina Que no tiene importancia Decía el amigo Que establece Que De una forma u otra Ha bajado La cantidad de seguidores Que no tiene importancia Si dice un amigo Que no tiene importancia No pero la tiene Porque eso debe Debe ser un llamado A la iglesia católica A revisar Precisamente Esa Esas estigmatizaciones Que ha hecho Yo creo que los padres Tienen O los sacerdotes Más bien Porque tampoco Se deberían llamar padre La propia biblia Lo establece Creo que en Mateo 23 Dice Jesucristo Dejó establecido Que no se debe llamar padre A nadie Aquí en la tierra Porque padres Uno solo Solo establece Para alguna gente Que hacen uso De esa palabra Que te han enseñado A ti Filosóficamente Que te han dicho El ejemplo Habla más Que mil palabras O sea El ejemplo Que tú le das A tus hijos Tú no tienes Ni siquiera Que pelear con ellos Ni decirles No no El ejemplo Que tú le das A ellos Lo van asimilando Lo van guardando En su memoria Y cuando tienen oportunidad Sale a relucir Ese ejemplo tuyo Y que mejor ejemplo Daría un cura Con una esposa Y dos hijos Tengo la cantidad que sea Pero con una esposa Y un hogar estable Un hogar equilibrado Que pueda decirle Mírenme Mírenos a nosotros Hemos podido salvar Todas las diferencias Y los problemas Que tiene una pareja normal En cualquier momento De la vida Pero aún así Pero estamos juntos Y nos queremos Y nos amamos Esas cosas Hablan más Que pararse allí En una iglesia Y hablar de lo que tú no sabes Pero aún así Tampoco vender A esos líderes religiosos Como si fueran No pecadores Porque entonces La gente se hace Una expectativa De ellos Que realmente no es Porque ya también Lo dijo Jesucristo Todos aquí somos pecadores Y entonces Lo que deberíamos Es asimilar Que somos Todos de una misma clase Que somos aquí Todos hermanos Y que no hay diferencia Que un Que un pastor Se puede equivocar Que puede pecar Que un sacerdote Puede pecar Y entonces Es romper Con esas estigmatizaciones De que hay seres Omnipotentes Omnipotentes Aquí en la tierra Mira Hay que Claro Hay que decir Que la iglesia católica A lo largo de la historia Se ha visto envuelta En grandes escándalos Y debemos de recordar De hecho Han estado pasando Un interesante documental De los Discovery De lo que ha venido pasando De los escándalos Del Vaticano Los Batilix ¿Cómo se llama? Los Batilix Los expedientes Y Huesolovsky Huesolovsky Que estaba aquí El representante Del Papa Y ahí andaba En los predios De Boca Chica Teniendo relaciones Sexuales Con niños Porque también Era homosexual Y terminaron allá Quitándole la vida Porque se murió No, no Pero por Dios Yerian Tú estás acusando A la iglesia De haberlo matado No, pero yo no dije La iglesia Murió de un infarto Murió de un infarto Qué rápido Murió así Cuando lo iban a procesar Para allá La iglesia Quiso evitarse ese cándalos No, no Lo que pasa Que parece ser Que la presión De lo que le estaba pasando Sobre todo En su posición Pero mira Eso que dice Yerian Se ha visto De hecho Con los papas Que han Muerto De manera Extraña Que no se ha sabido Que amanecen En una cama Tenemos una llamadita Y buenos días Sí, buenos días Adelante Quiero decirle algo Acerca de lo que Están hablando De los sacerdotes Sí, te escuchamos Fíjate El mandato de la Biblia Es que ellos La han violado Porque mira Dice que El obispo Debe ser irreprensible Maldito de una sola mujer Que tenga su Sujeción Que no sea ábaro Que no sea codicioso De ganancia de soneta Ni que no sea nada bien Sino que tenga Buen testimonio De lo de afuera ¿Dónde dice eso? En 1 Timoteo Capítulo 3 Ahí está Muchachos Es lo que decía Yerian Están violando Su propia ley Están violando La constitución Establecida por Dios Entonces Gracias amigo La iglesia Como un organismo Un aporte Un aporte Así llame La gente que llame Para aportar La iglesia Como un organismo Vamos a decir Formador De la conducta Una guía Para quienes En ella convergen Debe de cuidarse Mucho Y de hecho Ha disminuido Un poco Los escándalos Vamos a tomar la llamada Por temer una idea Ok En los últimos Años Debemos de recordar Que hubo un momento Que fue escándalo Tras escándalos El tema De abuso De sacerdotes A jóvenes Y más Generalmente Son Adoles De sexo masculino Ha disminuido Un poco Pero ante todo esto Creo que no debe De cesar Y no debe De ser apática Y entender Que esto No sucede A lo interno De su Iglesia Para poder resolverlo Porque de otra manera No sería posible Buenos días Buenos días Buen día Quiero aportar algo También Le escuchamos Sucede algo La iglesia Está compuesta Por hombre humano Pecadores Claro Pecadores Lo que pasa Que muchas veces Se quiere entender Que los sacerdotes Son ángeles Y que no pueden Cometer errores Eso es verdad Claro Y Si Si miramos eso Desde un principio La iglesia No prohíbe Eso no No está escrito En la Biblia En ninguna parte De la Biblia Que el sacerdote No se puede casar Así es Si Eso es de que El celibato Eso La iglesia No va a aguantar eso Oye ¿Por qué surge? ¿Por qué surge El celibato? Porque la iglesia Era misionera Y se pensó Que un sacerdote Por los cambios En diferentes Épocas Y en lugares No podía Tener una Familia Estable Y la familia Necesita Estabilidad Y entonces Por esa razón Se le da Se le dio Mucha importancia Al celibato Pero que recuerden Somos pecadores Y cualquiera Comete un error Eso es verdad Así es Cualquiera Comete un error Vámonos a los tiempos atrás ¿Qué era Zacarías Papá de Juan? Era un sacerdote De la iglesia Y era casado Sí Y la mayor Y todos los Los apóstoles ¿Quiénes eran? Eran Y llegaron a ser Obispo Y eran Hombres Trabajadores Casados Con su familia Entonces No podemos Encontrarnos Que no podemos Que no puede Un sacerdote Cometer un error Y todo el tiempo Se ha cometido Por eso Ustedes han visto Que el Papa Francisco Y tanto El Papa Juan Pablo II Antes de morir Pidió perdón Al mundo Por todos los errores Que se van cometiendo Ahora Hay muchas personas Que no conocen De esos errores Y siempre Viven Atacando La iglesia católica Como es la parte Más débil Entonces Por eso Se le ataca Demasiado Gracias amigo Y a propósito De eso De lo que él dice Recordar Que el propio Jesucristo En un momento Titubió Podemos decir así Muchachos Si quieren Eso es Jesucristo Titubió En un momento Cuando estaba En la cruz Fruto del embate Del dolor De la carne Dijo Padre ¿Por qué me has Abandonado? Oye Cualquiera Cualquiera Era un hombre Por eso La iglesia Debe comenzar A cambiar Estigmatizaciones Comenzar A ser un poquito Más abierta Y ser más Humana Humana En el sentido De entender Que nos vamos A equivocar Que vamos a cometer Pero que lo importante Es seguir En el camino Así es Vamos al whatsapp Ya lo tenemos En relación A la pregunta Del día Nos dice Robinson Que no Que él entiende Que la visita De la OEA O la participación De la OEA En las elecciones 2020 No garantiza Transparencia ¿Qué hacemos Marisol Marisol Del barrio Santa Ana Reestructurar 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 ¿Qué? Vamos a Rusia Entonces Acámos La elección En Rusia Vamos a Felicitar A esta hermosa Bebé Ábranla Por favor Que cumplió Dos años El pasado domingo Son dos De parte De su mami Marisol Gemelas Keisha Y Keila Qué lindas ¿Cómo se llama? Keisha Y Keila Keisha Y Keila Y Keila Felicidades para ellas No, y es los nombres Que le están poniendo Los muchachos Ya no es María Ni Juan Es Keisha Keila Eso es parte De la modernidad Sí, eso es parte De la modernidad Son nombres Pero verdad Yo estoy de acuerdo Sí, esos nombres tan duros Porque los tiempos Han ido cambiando Claro Hay que entenderlo Y debemos de alguna forma No adaptarnos Pero estar vigilantes Y estar pendientes De lo que está pasando Y más cuando hacemos comunicación Porque hay que ver Lo que se hace En los barrios Y en las calles Mira Quiero decir Bueno Mi tema lo voy a tocar En relación a Decir ciertamente Vamos a la pausa Entonces Hay credibilidad Regresamos el breve No se vaya Vámonos para Rusia Las elecciones van a ser en Rusia Tal vez De mañana